Muy buenos días. Para el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es una gran satisfacción el haber sido invitado por los países del Istmo Centroamericano y los países componentes de la SICA en este evento que básicamente va a debatir sobre los temas de la inclusión social y las políticas de reducción de la pobreza. Déjenme introducir tres datos importantes para poder situar desde nuestra perspectiva algunas de las reflexiones que esperamos sean útiles para todos ustedes. América Latina y el Caribe posee más de 600 millones de personas que viven en la región, de las cuales 180 millones viven en condición de pobreza. Estamos en una región que es considerada la más inequitativa del mundo y tenemos básicamente a 10 de las 15 naciones más inequitativas del mundo en nuestra región. Como si eso fuera un elemento perturbador debemos mencionar que pese a los esfuerzos de reducción de la pobreza que se generaron a partir de los primeros años de este siglo persisten no solamente los temas de desigualdad e inequidad sino básicamente temas centrales de la marginalidad y el no acceso a los beneficios del incremento en la producción. Se tiene que reconocer que el gasto público en nuestra región se ha incrementado de un 12% en el año 1990 a un 18% en la actualidad. Pero gran parte de eso ha estado destinado básicamente a las transferencias condicionadas de recursos y es por ello que hoy nos encontramos con que uno de cada cinco latinoamericanos básicamente están vinculados directamente a los programas de transferencia condicionados. Si bien estos temas han sido abordados con optimismo porque hemos podido atender adecuadamente a parte de los ciudadanos persisten muchas preguntas las cuales básicamente yo trato de resumir en los siguientes puntos. La sostenibilidad de esos mecanismos, el hecho real de la introducción de estos ciudadanos a la economía como ciudadanos del pleno derecho económico y social y finalmente el abordaje importante de lo que significa una mejor distribución del ingreso en términos de lo que significa el aumento en la satisfacción de las necesidades materiales y no materiales. Como puntos relevantes a estos elementos estadísticos que no solamente se encuentran en los informes de desarrollo humano que produce el PNUD sino en otras investigaciones propias de las instituciones y organismos de los países que por ejemplo componen la SICA debemos mencionar que en el caso de América Latina la democratización nos ha traído una nueva forma de relaciones interpersonales un nuevo mecanismo de convivencia pero que específicamente no se han corregido aquellos déficits que tenemos en la democracia y un déficit básicamente está orientado al tema del desarrollo social que tiene una estrecha vinculación con lo que son políticas de reducción de la pobreza y fundamentalmente las políticas que permitan una inclusión social. Son muchas las teorías que se manejan desde el punto de vista de la inclusión social pero en todas coinciden aquellos temas que hay que mejorar los niveles de educación que hay que mejorar los niveles de atención de salud que los niveles de protección social deben ser estables y beneficiosos para la población que debe existir un empleo digno y remuneraciones apropiadas y que por otro lado los mecanismos de administración de justicia y los mecanismos de seguridad deben ser básicamente garantizados por el Estado. América Latina y el Caribe y obviamente la región de los países que componen SICA nos excluyen de una dificultad extraordinaria y esta dificultad extraordinaria es que varios de los problemas de las crisis no resueltas en nuestra región se han ido acumulando y de esa manera nuestra deuda social se ha incrementado y no se ha pagado como si se ha hecho con la deuda externa en materia básicamente de los elementos que ustedes manejan con bastante propiedad. Hay algunos puntos de atención muy importantes si queremos en la región coadyuvar las políticas básicamente que se han fijado en la región y tienen que ver con algunos elementos de continuar reduciendo básicamente la mortalidad infantil concluir con un proceso relevante que es identificar con mayor efectividad aquellas acciones que básicamente no han podido superarse para eliminar los problemas de desnutrición no solamente la desnutrición infantil sino básicamente los problemas de la satisfacción de las necesidades de las familias y obviamente una mayor incorporación en este proceso de globalización de aquellos básicamente que forman parte de la base productiva y donde tenemos un grupo de ciudadanos relevantes en una economía de autosubsistencia e inclusive de troeque. Debe llamar la atención cuando hablamos de las políticas de reducción de la pobreza que hay algunos elementos también que son importantes en las políticas de inclusión social. Nos referimos al tema de la descentralización y la desconcentración administrativa y el hecho de la transferencia de las competencias. Parte de la desigualdad de América Latina y uno de los desafíos para poder financiar lo que significan los gobiernos locales y esas competencias está obviamente no solo en la transferencia de los recursos de los gobiernos centrales sino específicamente de la administración sobre el uso y tenencia de la tierra. Esfuerzos importantes en Centroamérica como los que se hicieron hace más de una década en El Salvador sobre los temas del catastro permiten tener elementos importantes para administrar los impuestos y no básicamente el tema de la liberalización. Europa, de lo mucho que queremos aprender los latinoamericanos tiene básicamente un sistema impositivo regular y ordenado alrededor del uso y tenencia de la tierra como un mecanismo importante de recaudación de recursos para los niveles territoriales. Si tratamos básicamente de mejorar los niveles y condiciones de vida también básicamente tenemos que hablar de las responsabilidades y básicamente de aquellos mecanismos que en los modelos de mercado que se han elegido básicamente traten de preservarse o de incluirse. De la mano de la SICA se han hecho grandes esfuerzos desde el punto de vista conceptual para mejorar lo que significan las inversiones sociales en esta parte de la América Latina y el Caribe y básicamente identificar de una manera más estratégica lo que es la base de acceso a los servicios sociales básicos. Estos no solamente se lograrán con transferencias importantes que se hacen desde la tesorería pública desde los presupuestos tanto territoriales como nacionales sino básicamente con el concurso de la población que obviamente tiene en el tema de la participación social y en el tema de la auditoría social dos herramientas por excelencia relevantes para lo que es el tema de cohesión social y el tema fundamentalmente de inclusión social. La inclusión social es básicamente antagónico al tema de nuestra región en materia de desigualdad e inequidad. El tema de inclusión social es antagónico al tema de la impunidad que se genera de distintas maneras en nuestra región. El tema de la impunidad pasa básicamente por el tema de la falta de un mecanismo apropiado de administración y seguimiento de los impuestos directos e indirectos pasa por el hecho de que los temas de inequidad tienen que ver con la corrupción creciente en nuestra región y tienen que ver básicamente con una falta apropiada de administración de la justicia. credibilidad en las instituciones básicamente del sector público y el hecho que hay responsabilidades que el Estado no puede sospechar y trasladar. Muchos de estos temas han sido debatidos desde hace décadas en la región centroamericana y obviamente hay que congratular a muchos de los centroamericanos y muchos de los gobiernos por haber puesto estos temas en el tapete de la discusión. Pero también debe preocuparnos el hecho de que pese a esos esfuerzos no se han avanzado en los niveles que gobernantes y gobernados desean. Para nosotros, desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el contribuir a los esfuerzos y coadyuvar los esfuerzos institucionales no solamente es una obligación, es un deber que tenemos como organismo multilateral y obviamente en todos aquellos elementos relacionados con lo que significa la socialización de experiencias, la sistematización de proyectos exitosos y básicamente con la formación de recursos humanos forma parte de un valor agregado importante más allá de aquellos gobiernos que nos han otorgado el privilegio y nos han dado su consentimiento para ayudarlos en la implementación de muchos proyectos que han sido exitosos independientemente de la duración que han tenido los mismos. Les deseo muchísimo éxito en estas sesiones de trabajo y nuevamente esperamos que las discusiones alrededor de los temas de reducción de la pobreza e inclusión social marquen un nuevo avance en este tema de las políticas consensuadas en esta parte de América Latina y el Caribe. Muchas gracias. 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 Gracias.